La creación de un canal de YouTube por parte del ex procurador y principal acusado del caso Medusa, Jean Alain Rodríguez, ha generado reacciones diversas y hay quienes entienden que su intención es generar recursos económicos. Sin embargo, los expertos descartan este criterio. El ex procurador va a hacer contenido igual que todo el mundo, pero la facilidad es que la gente acceda a él y desde que sea tendencia y la gente haga búsquedas, lo primero que va a hacer es llevarlo al canal. Y la plataforma de YouTube es solamente una ventana que le da el acceso a la exterior para poder llegar a una gran cantidad de personas. Según los especialistas, la monetización de una plataforma digital no es tan sencilla como se cree y está vinculada a la calidad del contenido que se publica y al tiempo que los seguidores lo visualizan, siendo las transmisiones en vivo, los videojuegos y el ocio los que mejor pagan. Para monetizar, desde abajo hacia arriba, primero hay plataformas que te exigen una cantidad de suscriptores vistas en el año para tú llegar a poder monetizar el canal. Hay muchas personas que creen que suben un contenido y a partir de mil views ya van a obtener un beneficio, pero eso no solamente reside en eso, sino que aparte de que usted tenga el consumo de esos mil views, también tiene que tener una gran cantidad de seguidores orgánicos que le permitan darle ese beneficio. Los datos más recientes indican que YouTube paga entre 0.10 y 0.30 centavos de dólar por los anuncios vistos y de 3 a 5 dólares por mil visualizaciones, mientras que en Facebook los live y videos generan entre 0.02 y 3 dólares por cada mil visualizaciones y en TikTok pagan 0.04 y 0.06 centavos de dólar por mil visitas y 5 dólares por 100 mil visualizaciones a partir de los 1,500 seguidores. Para Telenoticias, Paola Baez.